No ganó, pero confirmó que eso era lo que quería, ser una estrella de la televisión. Mientras la oportunidad llegaba, insistía en su sala de mirones, cautivando a las amigas de su madre. Su ego empezaba un crecimiento desmedido, según propia confesión. Siempre pregunté, mi mamá te marca, ¿no? Me decía, qué lindo, qué bonito eres, qué guapo. Fue de doble filo esa seguridad, porque yo creo que empieza mi sufrimiento cuando yo realmente me alucino que era nacido para ser galán, ¿no? Entonces ahí viene mi sufrimiento, porque a todas las... Yo sé que te ríes de vergüenza, pero ahora yo he hecho un trabajo bastante exhaustivo con respecto a sentirme feliz de cómo soy y cómo vine al mundo, ¿no? Pero en esa época yo iba a hacer castings para justamente el protagonista de la novela y la verdad que cuando yo llegaba, yo me hacía el que no me daba cuenta, pero sí escuchaba comentarios como, ¿y este? ¿Qué se cree? ¿Para qué he venido? Ya hazle nomás la prueba y ya dile que cualquier cosa lo llamamos, ¿no? O sea, justamente ahí viene el hecho de que, doble filo, que tu mamá te haga creer porque eres, este, ¿no? Hermoso y bonito. Mi mamá es una mujer de este tamaño, un metro veinte. Si ensayunadas, un metro diez. Te lo lanzas a Pitbull. Te lo juro, mi vieja es rama. Así chiquitita, tú no se te ocurra hacerle. Ah, mamá, mi vieja tiene un salto de seis metros. La madre de Cachín es la primera mujer que lo marcó, de las varias que hubo luego en su vida. Fue ella la que alimentó su vocación artística sin saberlo, pero sobre todo quería que su hijo logre el ansiado progreso económico. Por eso le aconsejó estudiar ingeniería industrial para que tenga el Mercedes Benz que un visitante al barrio poseía. Pero el camino de Cachín no estaba por allí y varias señales se lo advertían. La primera vez que postulé fue a la de Lima, a ingeniería industrial. Cuando fui a ver mis resultados, tenía menos quince. Dos veces postulé a la de Lima, pobre mi mamá que hizo un gran esfuerzo, no la pagaron. ¿La postulada, claro? La postulada. La tercera vez que postulé a la universidad postulé a la San Marcos para profesor de educación física. Con diez puntos entrabas a San Marcos. Hice ocho puntos. Y ese año cambió, ya no eran diez, eran once para entrar a educación física, pero con ocho podría entrar a ingeniería pesquera, creo. Nada. Ya pues, postulé a la Garcilaso. ¿Y a la Garcilaso? Tampoco ingresé. Con el respeto que se merece mi alma mater, la Garcilaso. Pero en esa época pudimos entrar por ampliación de vacantes y entré a sociología. Nunca en mi vida había escuchado... Ni siquiera sabía que existía la carrera. Ni siquiera sabía que era sociología. Tres ciclos duró en esa carrera, mientras a la par acudía a cuanto casting aparecía en el periódico. El bichito de la ansiada fama seguía en él. Un mal día llegó hasta el centro de Lima para un supuesto casting. Buscaban al protagónico de una película. Y te recibía Leonidas Carvajal y la gringa Inga. ¿En serio? Te lo juro, si estoy hablando en serio, voy a hacer una película solamente de esta anécdota. Dedicó la noticia de que era una academia. Y que al final de tres, después de tres meses de curso, se iban a elegir a los protagonistas de la película. Y te daban el currículo. Historia del cine. Clases de cámara. Actuación 1, actuación 2. El profesor de actuación era, después me tiró por mi mamá, galán de radionovelas. O sea, nunca había actuado en un libro. Bueno, muchachos, vamos a iniciar la clase de cámara. Por favor, todos conmigo. Vamos a hacer este movimiento. Vamos a juntar el pulgar con el índice. De esta forma, todos en el salón hacíamos... Y ok, esta es la cámara. Muy bien, vamos a hacer... Esto se llama un paneo. Muy bien, y todos... Yo sabía que te iban a hacer ríos. Y todos hacíamos así. Muy bien. Ahora, este es el lente. Vamos a cerrar el lente. Este es el lente. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Todos y todos hacíamos eso. Mentira. Esa fue la primera clase. Nunca vieron una cámara, de verdad. Después de dos semanas, hicimos... Y empezamos a hacer clase con trípode. Sin cámara. Agarrarse todos, a ver, vamos a mover despacio, despacio. Eso, para arriba, para abajo. Un día de clase de actuación. Ok, hoy vamos a hacer clase de besos. A ver, bésense. Y a mí me agarró de la mano una chatita. Yo contigo, yo contigo. ¿Qué pasa? El supuesto casting se realizó en la calle. Todo el público de la calle estaba repleto y el pata nos ponía a todos en fila y nos ponía las manos como ferrando y por aplauso de la gente de la calle. Mentira. Iban escogiendo. Para abreviar, quedamos Johnny Pacheco y un amigo de este tamaño, chato, con ojos verdes, pelo crespito, pegadito, la cara de pajarito, de gato tenía el pata, y yo alto. Un chico más que tenía algún problema para hablar, ¿no? Que por joda la gente, y el profesor, ya, déjense joder, y lo votó el chico. Aplauso para el chato. Para empate. Empate para el protagonista. Y yo me abracé con el chato. Y entonces la cuestión fue, profesor, sí, este, disculpe, pero, este, somos dos y el personaje es un nuevo problema. Él va a ser cuando era niño y tú cuando eras adulto. El carasucia se llamaba esa película que nunca se realizó, y que terminó siendo una estafa, no solo de la vida, 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 no solo de la vida. Económica, sino, sobre todo, emocional para Cachín. Entonces se metió a estudiar en serio en el club de teatro con Reinaldo D'Amore, y supo que no solo se necesitaban ganas, sino también disciplina. Y a punta de disciplina, llegó finalmente el que parecía al fin su momento en televisión. Saña se llamaba la novela que pocos recuerdan, pero que prometía por entonces ser un éxito. Pero yo ahí entro para ser pareja de la otrora famosa, Claudia Noriega, que había sido Carmín. Entonces te imaginas para mí que dos, un año antes yo había estado en mi barrio con mis amigos Badeando por las chicas de Carmín Y que después yo sea pareja de Claudia Noriega Y viene esta chica que era enamorada del productor y me dice Oye, te digo una cosa, ni te emociones, ¿ah? Olvídate porque yo estoy enamorada de Gustavo Delgado, que en esa época estaba Así que olvídate de los besos, olvídate, me tiró al piso, pero yo, yo chico de barrio, complejadísimo Y la primera vez que nos tocó una escena de besos, terminó el beso, que fue para mí lo más, yo lo más romántico Un besito así, terminó, corten, hasta te ganaste, me dijo la tipa Lo más atorrante que has hecho en un casting, así que dirás, me estás maltratando Pero te lo voy a contar, porque tú eres, de verdad, este, me caes muy bien y eres honesta conmigo Entonces, este, cambiarme el nombre artístico Para eso me pide, nombre completo, Carlos Alcántara Vilar Nombre artístico, Carlos Vilar, ese es mi nombre artístico Entonces cuando leían Carlos Vilar, me decían, mira, es familia de Lola Vilar, sí, decía yo Que sí, mi hijo Te lo juro que yo decía que sí, somos de la misma provincia, la provincia de Levante En Valencia, España Alucina que me sabía, no sé si es Valencia, Levante, sí, Valencia Me había derivado todo Pero llegó el día en que Carlos Alcántara aprendió a aceptarse Se miró y se quiso sin falsos nombres artísticos Aprendió que su choledad era divertida Que su huachafería era común Que su barrio era sabroso Y entonces se atrevió a mirarse un espejo de verdad Ocurrió en un taller de clown Todos chibolos, todos con diferentes planes de vida Todos venían de distintos estratos socioculturales, económicos Y yo me encontré con un grupo, de verdad que, pucha, no había ninguna diferencia, ¿no? Joana, pituquísima, del Villamaría Y ella sigue teniendo su formación y todo Pero nadie se imagina lo leal que es esa mujer El buen corazón que tiene y lo ampliamente que es Justamente con Joana San Miguel Alcántara tienta nuevamente la popularidad a través de las pantallas Pero dirigiéndose a los niños en el recordado Yanquén Po ¡A la Yan, a la Yanquén! ¡No! ¡A la Yan, a la Yanquén! ¡No! Ahora todos juntos ¡A la Yan, a la Yanquén! ¡No! El éxito no llega del todo Carlos destaca pero no brilla Entonces decide ponerse nuevamente la nariz Para ser auténtico Más auténtico que nunca Y esta vez por televisión En la segunda parte de este reportaje El asombroso éxito de Pataclán Y el despegue e independización de un grande Además desde Arequipa El éxito desmedido de la gira a su madre Sigue contestando Si se va a tomar No se vea la mierda No se vea la mierda No se vea la mierda ¡Mierda! ¿Cómo me contesta, carajo? ¿Qué es el señor Cariçuda? ¡Soy mierda! Maestro, maestro cachín Pero de hecho hay más Quiero ver más Sí, no Si se han reído en la primera parte La segunda Está más divertida aún Y además nos presenta a su esposa Y a sus hijos Y más adelante Los videos del escándalo El penal de pieras gordas Estos a los nueve No se muevan